Hola a todos y a todas, hoy les voy a mostrar dos maneras de cómo podemos obtener un montón de plantas de fresa por reproducción, por estolones. También les voy a decir qué errores no debemos cometer. Esta es la forma más sencilla de reproducción de la planta de fresa, es rápida y muy efectiva. La planta de fresa va a producir muchísimos estolones y estos van a originar una nueva planta. En su extremo se va a formar una roseta de hojas que al tener contacto con el suelo sacará raíces. Incluso podremos ver que se forman las raíces aunque no haya contacto con la tierra. Las raíces crecen y se van alargando porque quieren encontrar precisamente tierra. Entonces yo lo que hice aquí fue colocar el estolón en una maceta con tierra. Miren por ejemplo este estolón ya se enraizó en la tierra pero no lo puedo dejar en este tipo de tierra porque está muy comprimida, no está tratada, tiene también muchas piedras. Entonces aquí lo que hice fue sacar la planta con cuidado de no estropear las raíces y la voy a poner en una maceta y se va a desarrollar completamente bien. Y pues bueno tenemos aquí un montón de estolones desarrollados y hay que seguir el mismo procedimiento solamente ponerlos en macetas ya preparadas con sustrato. Algunos estolones yo los voy a cortar porque no tengo demasiado espacio para dejar que se desarrollen todos. Cuando tenemos nuestras plantas de fresa en una maceta amplia los estolones pueden encontrar espacio e instalarse en esa misma maceta lo que es una buena opción pero debemos cuidar que nuestra maceta no se sature de plantas para que al momento de la producción no compitan entre ellas por espacio y por los nutrientes de la tierra. Entonces podemos controlar la producción de estolones cortándolos. Ahora cuando nuestra planta la tenemos en una maceta más pequeña veremos que los estolones van a crecer y van a colgar y una de las opciones que tenemos para aprovechar estos estolones es poner una maceta y colocar el estolón sobre la tierra. Algo súper importante es no cortar la parte del estolón que une a la roseta o a la nueva plantita con la planta original. Lo podremos cortar hasta que la planta haya echado raíces y se encuentre firme en la tierra. Si cortamos antes de que esto suceda le estaremos quitando la hidratación y los nutrientes a los que estaba acostumbrada y muy muy probablemente se nos va a morir. También podemos observar que el mismo estolón irá desarrollando otra parte de estolón con otra nueva planta y con esto podemos hacer el mismo procedimiento. Vamos a colocar la planta en una nueva maceta para que empiece a echar raíces. De igual manera no debemos cortar la parte del estolón que la une a la otra planta hasta que nos aseguremos que ya está bien enraizada en la tierra. Y bueno por este método de reproducción podemos tener plantas infinitas. El límite es el espacio con el que contamos y como a mí ya se me había terminado el espacio en el suelo del huerto que tengo aproveché varios estolones de la forma que les voy a mostrar a continuación. Corté estos estolones de la planta original. Es muy importante que dejemos el estolón lo más largo posible y en un momento veremos por qué. Vamos a preparar nuestras macetas con tierra dependiendo de cuántos estolones cortados tengamos. Ahora la parte que tiene la nueva planta la vamos a poner en tierra como si estuviéramos trasplantando. Si la planta tiene raíces será más fácil pero no hay ningún problema si todavía no las desarrolla. Lo que vamos a hacer es presionarla un poco en la tierra de manera que quede fija pero con mucho cuidado de no enterrarla demasiado para que la corona pueda desarrollarse correctamente. Una vez que tengamos nuestras plantas en tierra vamos a llenar un recipiente con agua y colocamos dentro los estolones de forma que se puedan hidratar las plantas. Si no hacemos esto las plantas se van a secar rápidamente aunque las pongamos en una maceta con tierra y la reguemos. Si no le proporcionamos el agua a la que estaba acostumbrada a recibir de la planta original perderemos nuestras plantas. Más o menos después de 10 días dependiendo de si las plantas tenían raíces o no podremos observar que ya están bien enraizadas y ya sin ningún temor de que se nos mueran podremos cortar el suministro directo de agua y ya podremos cuidar nuestras plantas como a cualquier otra. Mediante la reproducción de estolones yo he podido triplicar la cantidad de plantas de fresa con las que inicié. Las plantas que tenía las obtuve desde la semilla lo que implica esperar varios meses para que la planta esté lista para producir flores. Más o menos debemos esperar de 9 a 11 meses para poder ver las primeras flores y la formación de los frutos. Aunque debemos esperar este proceso es algo que se disfruta muchísimo pero con la reproducción por estolones podemos acortar significativamente esta espera. Aquí les muestro esas plantas que derivaron de un estolón y están formando su fruto tan sólo dos meses después de que se puso el estolón en tierra. Y bueno este es todo por este vídeo espero que les sea de utilidad y que puedan reproducir un montón de plantas de fresa. Les mando muchísimos saludos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!